Llegó la medianoche a Washington y el Congreso no se puso de acuerdo, no aprobó un presupuesto y ahora la nación enfrenta un cierre parcial de gobierno mientras demócratas y republicanos se culpan unos a otros. Una disputa sobre la ley de salud del presidente Barack Obama fue la razón principal, pero la ley de salud no se verá afectada en sí porque desde el martes millones de personas podrán comprar un seguro médico. El republicano John Boehner dijo que su partido quería aprobar un presupuesto, pero también creían que la ley de salud debería ser justa. El Senado de mayoría demócrata rechazó el plan republicano y los demócratas acusaron al partido opositor de tratar de dañar al gobierno. No creen en el gobierno, dijo la demócrata Nancy Pelosi y añadió que el cierre de gobierno fue causado por el grupo conservador Tea Party del partido republicano. Con el cierre, casi 800 mil trabajadores federales deberán dejar de trabajar. Oficinas como la NASA y la Agencia de Protección del Medio Ambiente quedarán prácticamente cerradas, pero los empleados considerados esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los militares, seguirán trabajando. El presidente Obama anunció que las Fuerzas Armadas seguirían operando normalmente. El cierre es el primero que ocurre desde hace 17 años. Rosalba Ruiz, Associated Press.